De la fiesta, América está de fiesta Y ahora con ustedes, Anthony Álvarez Que me olvide de los pequeños detalles que te hacían vibrar Que me rodea una armadura de acero difícil de penetrar Sé que es verdad todo lo que estás diciendo, no lo puedo negar Y me lastima en lo profundo del alma que quieres terminar Mi mente loca, al sentirte segura, no supo valorar Todo el amor que tú me dabas, me arrepiento, creo que voy a llorar Y la verdad es que no soy tan fuerte como lo pensaba Mi voz se quiebra, estoy temblando de miedo, pues sin ti no soy nada Si tú te vas me quedaré muerto en vida, mi mundo se acabará Ser imposible para mí existir sin tu amor, sin tu cara Y arrepentido de todos mis errores, te suplito por favor Que no me odies y que no me abandones Porque fuerte no soy Yeah Y ahora estamos en el segmento de las cinco más pegadas Y el ranking lo empezamos con el salsero Víctor Manuel y su canción El cuarto lugar le pertenece a Tony Dice con la canción El Doctorado Y ahora vámonos con el tercer puesto que le pertenece a un reggaetonero Don Omar con su canción Está Bajo Luis Enrique es el dueño de la posición número dos con su canción Yo No Sé Mañana Y la top top de esta semana es el grupo Aventura con su canción Dile al Amor Qué rico la estamos pasando aquí en Telefiesta Sí me gusta Bueno, llegó el momento de presentar la cartelera Telefiesta ¿Ustedes han ido al cine últimamente? Sí, te voy a decir La semana pasada yo fui al cine y vi una película que me costó dos semanas No me lo digas Conseguir boletos, señores ¿Cuál película es? Bueno, yo me tuve casi a comer la pantalla de tan cerca que estaba Bueno, yo les estamos hablando nada más y nada menos que de Avatar Una película que trae un mensaje espiritual extraordinario Y la conexión que existe entre la naturaleza y todos los seres humanos Es dirigida por James Cameron, ¿cierto? Claro que sí Y vamos a ver ya de entrada la cartelera cinematográfica de Telefiesta Check el look This is a six-legged behemoth Used by the Navi for hunting and trekking The Navi also used the Banshee to hunt from the air But Hunter can become prey In the presence of the even larger, great Leonocturics I love you Perfect There are still a lot of unanswered questions I don't know, Joan, okay? I don't know what I believe anymore All I know is that this is crazy and I need it to stop We told you this would happen Okay, then what is it going to take for me to end this little nightmare? You have to return the coins to the Fontana de Amore I cannot just fly back to Italy to put some magic coins into a fountain There's got to be another way we can handle this Um... Meet Derek Thompson Oh, what a hit! He doesn't believe in fair play My tooth is gone But there's no money Tess, let's just get this out of the way There's no such thing as... So... Here it is But he's about to receive Mr. Thompson You, sir, are guilty of killing dreams The ultimate penalty He 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 Close your eyes It's not my book It's not my book A A E A O musical de La Única, Rocío Durkart. La misma hora, el mismo boulevard, no temas, no hay cuidado, no te culpo del pasado, ya lo ves, la vida es así, tú te vas y yo me quedo aquí, yo veré y ya no seré tuya, seré la gata. Bajo la lluvia y maullaré por ti.